Con permiso, yo sé que empezamos un poquito tarde, pero usted nos disculpa, ¿verdad? Es tiempo ahora en el Correo de Andalucía Televisión para relajarse, para ser feliz, para hablar de Sevilla y de sus cofradías. Yo sé que ha pasado usted un día seguramente muy intenso. Bueno, pues ahora hay que despojarse de todo, para disfrutar, para abrir los sentidos y estar atento a esta pasión que nos une, a esta ciudad tan hermosa, a esta locura, ¿verdad?, que nos invade. Ha sido, fíjese usted, anunciar que vamos a hablar del Marte Santo y se han atascado los equipos. Mala señal. En cualquier caso, aquí empieza ahora mismo la pasión. Mala señal. Mala señal. Mala señal. Mala señal. vamos a andar vamos a andar vamos a andar por favor vamos a andar vamos a andar ¿qué? 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 bueno, sí ¿qué caray me mató a salir? ¿qué? ¿qué? venga ¿qué? 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 Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a la pasión, el correo de Andalucía Televisión, por cierto, el correo crece. Mire, tengo tantas cosas que tenemos, tantas cosas que contarles durante esta noche, va a ser una noche de pasión, de emoción, de información, última hora de Torreblanca, de muchas cosas, con todo el equipo habitual, voy a empezar a meterle paso a la trasera, que va a la cofradía un poquito con retraso, dejando tiempo, además, para los que vienen detrás. Manolo Esteban, buenas noches. Buenas noches, Visto, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Enseguida vamos a Torreblanca, ¿no? ¿Y a la última hora? Por supuesto que sí, a la última hora, que creo que es interesante y poner muchas cosas en pie. Inmaculada Lefler, buenas noches. Buenas noches. Hoy preguntamos por el Martes Santo y la situación del martes, ¿qué solución podría haber? Exacto, y queremos leer todos los tuits de todos los espectadores que nos ven y que nos den su opinión. Y nos acompaña, gracias Inmaculada, estamos atentos, y nos acompaña ya el señor delegado, consejero delegado de las hermandades del Martes Santo, aquí en el Plato de la Pasión, enseguida vamos con él, pero antes estamos de enhorabuena. Hoy es el día en el que el arzobispo de esta ciudad, don Juan José Asenjo, ha venido a visitar las instalaciones y a bendecirlas, y a bendecirnos, y a estar un rato con nosotros, y lo hemos pasado muy bien. Y hemos sido muy felices en esa visita. Manolo Isma, ha sido un día importante, y lo vemos con don Antonio Morera Vallejo. Muy divertido, ¿eh? Visitando el cortijo, la tele, el periódico y toda la casa, ¿verdad? Sí, estamos muy atentos con nosotros, muy cercanos, y nos ha bendecido, que ha sido todo un honor, a nosotros y al equipo, que ha sido algo entrañable. Muy cariñoso en todo momento, ha preguntado Manolo, ¿verdad?, por todos los rincones, por cosas periodísticas, ahí está visitando, saludando a nuestra directora Elisabeth Ortega. Aquí es nuestra dependencia, ¿viste? Aquí, aquí, a la tele, pero ha estado antes en el periódico, ¿eh? Y ha estado preguntando por la pasión, y le ha dado mucha alegría vernos, ¿verdad? La verdad que sí, es un hombre entrañable, un hombre atento con sus cosas y con las hermandades, ¿no? Y bueno, la verdad que para nosotros es todo un honor que esté aquí, y que sepa de nosotros, y sobre todo en esta casa, ¿no? Hombre, nos ha dicho que ve la pasión, y eso para nosotros es bonito, ¿verdad? Yo tengo una curiosidad con él, ¿no? Este año pasado, estando yo en el Rocío, él estaba allí con lo que le tocaba con la juventud, y se acercó a mí, y preguntó por nosotros. La verdad que fue un detalle curioso, y cosas que demuestra que este hombre, pues, está con el día a día de las cofradías, ¿no? Es muy cercano, él se ha preocupado de conocernos a todos, los ha saludado individualmente, me ha gustado mucho, la verdad. Aquí está también con las compañeras del Correo Andalucía, en este caso, la edición en papel del periódico Decano, ¿verdad? Se ha preocupado, además, de ir bendiciendo, ¿verdad? A las distintas personas, a los compañeros, ¿verdad? Bendición uno a uno, ¿eh? Ha estado gran parte de la mañana. No solo las personas, las cámaras, todo el equipo, ¿eh? También. Fíjate qué curioso. Ha sido una mañana inolvidable, ¿verdad, Manolo? Creo que es un momento que, bueno, para recordar durante todo el año, y bueno, en esta nueva andadura por parte de este equipo de trabajo, y creo que será importante, y sobre todo, Víctor, ha sido un día entrañable, y un día menos, y que, bueno, que siempre recordaremos con el paso del tiempo. Pasa la historia este día, 28 de enero, porque ha sido la visita a las instalaciones, ahí está con nuestro presidente. Ha consultado, además, muchas cosas, ¿eh? Monseñor Asenjo. Ha preguntado mucho, y a todos se le ha respondido. Ha sido una mañana inolvidable. Estamos en directo. El Correo Andalucía Televisión. Vamos con esa última hora, si les parece, que tiene que ver con la hermandad de Torreblanca. Una última hora que dice, que hace referencia a la dimisión de los hermanos gallegos como capataces, apenas han durado un suspiro, ¿verdad? Al frente del paso del misterio de Torreblanca. Al final han dimitido, saben ustedes que han sido horas muy convulsas, difíciles. Manolo Esteban, tenemos el comunicado en el que los hermanos gallegos explican por qué se marchan, por qué dimiten. Pues sí, Visto. Mira, la verdad es que después de todas las circunstancias que estaban rodeando a todo lo que estaban formando la cuadrilla de Costalero con la destitución del anterior capataz, los hermanos gallegos han tomado la determinación de dejar su cargo con todo su dolor, pero demuestran muchas cosas por parte de estos señores. Y, sobre todo, han mandado una nota de prensa para que todos sepan y nos hagamos... Hagamos última hora, vamos a darle lectura, si nos parece. Vamos a explicar todo lo que los hermanos gallegos nos quieren explicar en su comunicado de prensa. Y empieza así. Estimados hermanos en Jesucristo nuestro Señor, en relación a la problemática surgida en el seno de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo ante Pilatos y María Santísima de los Dolores de la sevillana barriada de Torre Blanca, debido al cese del anterior capataz, entendiendo que ha sido y es un tema con bastante repercusión en el ámbito cofrade y en aras de acarar posibles malentendidos, la familia gallego desea manifestar lo siguiente. Con lógica satisfacción, considerándolo un gran honor, recibimos el nombramiento como nuevos capataces de la cuadrilla que porta el sábado de pasión a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo ante Pilatos, llenándonos desde el primer momento de gran ilusión y poniendo a su servicio nuestros más de 30 años de experiencia. Al poco de recibir el nombramiento, reparamos en la existencia de un grupo formado por algunos miembros de la cuadrilla, que defienden la vuelta a su cargo del capataz cesado, y observamos como la relación entre ellos y la Junta de Gobierno de la hermandad se va crispando y deteriorando por momentos, creándose incluso una cierta alarma en el mundo cofrade. Esta no mala situación requería muchísima prudencia, por lo que decidimos que no haríamos ninguna valoración de la misma hasta que mantuviésemos un primer contacto con toda la cuadrilla. El pasado miércoles 22 se llevó a cabo dicha reunión, para darnos a conocer, explicar nuestra forma de trabajar, etc., así como conocerlos a ellos y sus inquietudes, encontrándonos con que una parte de la cuadrilla, contamos 37 personas, acuden al salón donde se celebraba, atendiendo a nuestras explicaciones y participando con posteriores preguntas, queriendo expresarles desde estas líneas nuestra más sincera gratitud por la atención prestada. Al mismo tiempo observamos como otro grupo de miembros de la cuadrilla, indeterminado en su número, decide mantenerse fuera de la casa de hermandad, negándose a acudir a la reunión y manifestando su adhesión a la capataz cesado. Desde este grupo en desacuerdo, pero por cauces ajenos a la reunión, se nos hace saber que estarían dispuestos a continuar en la cuadrilla, pero que de la misma manera seguirían manteniendo las acciones de protesta que tienen previstas contra la Junta de Gobierno. Queremos indicar en este punto, para desmentir rumores equivocados, que en ningún momento se nos trató de manera descortés por parte de este grupo. Al contrario, siempre fue un trato correcto, no existiendo en absoluto ningún tipo de amenaza ni presiones contra nosotros. Ante todo esto, y tras una exhaustiva valoración, entendemos que el acto realizado el pasado día 22 por el grupo en desacuerdo durante nuestra presentación, supone una tremenda falta de respeto y una desconsideración hacia nosotros, algo que no podemos tolerar. Además, la actitud de querer pertenecer a la cuadrilla, pero a la vez seguir manteniendo las acciones de protesta y buscar la vuelta del capataz cesado, son incongruentes e impediría un trabajo estable con buenos resultados en la relación cuadrilla-capataz. No obteniéndose, quizás, la debida garantía de funcionamiento de la cuadrilla, amén de la decisión que se creería con el resto del grupo que quiere desligarse de ello. Como resultado de estas valoraciones, entendiendo que esa falta de respeto a nuestras personas está fuera de lugar por completo y siendo conscientes de que es algo que podría volver a repetirse, hemos tomado la dolorosa decisión de presentar a la Junta de Gobierno nuestra renuncia al puesto para el que se nos había designado, agradeciéndoles de todo corazón que para él mismo hubiesen reparado en nuestros servidores. No nos corresponde a nosotros hacer valoraciones sobre qué ha provocado la actual situación en dicha hermandad, pero como cofrades no queremos dejar de reprobar los medios de protesta y presión utilizados por el citado grupo en desacuerdo, ya que no son actuaciones propias de hermandades, donde existen unas reglas que regulan su vida interna, contemplando incluso la posibilidad de convocar un cabrito general extraordinario en caso de desacuerdo, para que se puedan debatir las distintas posturas. Hay que recordar que el ingreso en la hermandad se jura acatar y cumplir esas reglas, cosa que en este caso entendemos que no se está haciendo, recurriéndose a acciones de protesta y presión propias de ámbitos de la sociedad y ajenas por completo a la vida de hermandad. Le pedimos a nuestro padre Jesús cautivo Antipilatos y a su bendita Madre María Santísima de los Dolores que iluminen y concedan a la Junta de Gobierno la sabiduría necesaria para encontrar la solución a esta pequeña crisis, algo que le hemos indicado que entendemos deberían de buscar en el seno de la hermandad, ya que es donde se podrán recuperar la armonía que debe reinar, esperando que la dolorosa decisión que hemos tomado ayude a ello. Igualmente le pedimos que concedan al Grupo de Desacuerdo la cordura necesaria para que atiendan única y exclusivamente a las necesidades e intereses de su hermandad y por supuesto a sus benditos titulares. Un afectuoso abrazo para todos los cofres de Sevilla, hermanos Gallegos. Gracias Manuel Esteban, ha quedado un poquito largo y yo lo entiendo y además les pido disculpas, pero también entendía que teníamos que leer el comunicado íntegro para no hacer nosotros valoraciones, sino que ustedes tuvieran acceso al documento en su integridad, ni que decir tiene que la Junta de Gobierno o cualquier parte implicada que quiera remitir, enviar o participar en este programa su opinión oficial, como han hecho los capataces que ahora abandonan, tienen por supuesto las puertas abiertas de esta casa. A última hora los hermanos Gallegos se van y los motivos acaban de ser leídos por Manuel Esteban en este programa, es el documento oficial que los hermanos Gallegos hacen público. Estamos en directo, arroba la pasión ctv. Dime, Manolo, rápidamente. No, yo te diría, sinceramente, vamos, decirle a los hermanos Gallegos que han demostrado que son unos señores y que no le hace falta un martillo ni mantenerse en un cargo, porque por supuesto que tendrían 18.000 costaleros para sacar la cuadrilla y buscan dentro de la hermandad que se solucionen los problemas. Inmaculada Lefle, yo estoy deseando ver a la Virgen del Refugio ya en Rosario de la Aurora, pero si tienes algo que decirme me lo dices ahora. Pues mira, diversas opiniones, sobre todo del Marte Santo, necesita reestructura urgente. Jorge García nos dice, como un guiño, que lo bueno se hace esperar. Pasión, vamos, aquí viene. Por el tema del pequeño retraso y Alejandro Navarro, Marte Santo creo que se debería permitir que se probaran los cambios que hasta ahora no se ha podido. Gracias, aguántate ahí. 75 años de refugio, besamanos también, pero primero, Rosario de la Aurora. Manolo Esteban, cuéntamelo. Pues bien, Víctor, la semana, este sábado pasado tuvimos la suerte de vivir un acto cumbre dentro de los 75 años de la bendición de esta Virgen del Refugio, de Sebastián Santos, donde, bueno, vivimos un momento inolvidable dentro del barrio, donde, como sabíamos todos, la hermandad de San Bernardo no se iba a ver sola en ningún momento y la Virgen del Refugio. La Virgen del Refugio, Víctor, espectacular. Creo que el vestidor actualmente, José Manuel, está llevando a unas, yo creo que la Virgen del Refugio, desconocida para muchos porque está sacando un partido alucinante y ya podemos ver las imágenes, Víctor, la toca que llevaba, que estaba de estreno también, era preciosa. O sea, le está dando otra forma a la Virgen del Refugio, que muchos decían que era una desconocida. El toque floral magnífico, sobrio, elegante, en tipo, y fue una mañana de bastante frío, debemos decirle que todos los que estuvimos allí pasamos al principio un poquito de frío, la hermandad. Bastante gente, la verdad que bastante gente. La Virgen del Refugio estuvo siempre arropada por todos los hermanos de San Bernardo y, sobre todo, Víctor, la gente que iban al lado de su Virgen y la cantidad de hermanos que iban con Sirio, que era curioso la cantidad de hermanos que iban de Sirio. Aquí vemos imágenes, bueno, la verdad que las andas de la iva de flores espectacular, la Virgen, y sobre todo al día siguiente, Víctor, el beso a mano de la Virgen fue maravilloso. La gente tiene ganas, ¿verdad, Manolo? ¿Tiene ganas ya de cosas en la calle? Yo creo que sí, ya estamos, se ve que ya está llegando esto. Son dos actos que yo creo que el año pasado la hermandad de San Bernardo, con el Viacruci del Señor, cuando fue a Santa Cruz, creo que hizo un acto solemne y precioso, y este año con el Rosario de la Aurora de la Virgen, creo que también ha dado la tecla y, bueno, no hace falta, como bien dijo Teodoro, no hace falta sacar un paso a la calle para hacer cosas en condiciones y bien. Vemos que, bueno, después ya la Virgen, en todo momento, Víctor, no vemos ningún momento donde la Virgen se encontrara sola, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo te vuelvo a repetir, Víctor, a mí lo que más me sorprendió, sinceramente, fue cómo iba a exceder a la Virgen. Creo que la Virgen, Víctor, José Manuel está sacando un partido precioso, eso entrando ya de vuelta, cuando ya va entrando, una vez que va, después de haber dado por el barrio, ya va entrando de recogida a la capilla. Creo que ese momento, se vivieron momentos espectaculares y sobre todo, Víctor, mucha gente que volvió al barrio. A pesar de la hora, ¿eh? Una hora temprana, y vuelvo a repetirte, que hizo momentos de mucho frío, mucho, mucho frío. Estamos viendo a la Virgen del Refugio de San Bernardo, estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión. Imágenes que hemos grabado durante el fin de semana para ustedes, para que disfrutaran de toda la actualidad, cofrade, que van a conocer de aquí hasta las 12 de la noche en este programa. Actualidad que no solo va a pasar por imágenes, también por entrevistas, reportajes. Por cierto, el Correo de Andalucía crece. ¿Se han acercado a disfrutar, a tocar, a sentir, a leer el nuevo Correo de Andalucía? Esto es una nueva forma de concebir el periodismo. Fresco, riguroso, cercano. Están cambiando mucho las cosas en esta ciudad, ¿eh? Yo soy feliz, muy feliz. Y el Correo de Andalucía también tiene motivos para acercarse a su kiosco. Por cierto, un abrazo a todos los kiosqueros de Sevilla, que son amigos, confesores, ¿verdad? Nos aguantan muchas cosas. Bueno, y también venden el Correo de Andalucía. Luego les cuento algún secreto. Pero antes, perdón. Está deseando mi primer invitado, Francisco Javier Gómez, está deseando entrar a decir una cosa. Le es el delegado del Marte Santo y a él le vamos a cuestionar ahora por todo lo que le tenemos que cuestionar. Por cierto, quiero usted hablar de Torre Blanca, del Marte Santo, de lo que sienta a su corazón, arroba la pasión CTV, ahora mismo. Delegado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha sido ver a la Virgen del Refugio y enseguida me has mirado como queriendo decirle algo, queriendo mostrar lo que dice tu corazón. ¿Qué te ha pasado al verla? Pues lo que me pasa es que es mi madre. Yo iba justo delante de esas andas y pude gozar del momento, como os agradezco las palabras tan cariñosas que habéis dicho del momento, pero realmente para los hermanos de San Bernardo fue un auténtico orgullo volver a demostrar que San Bernardo te sorprende siempre. San Bernardo tiene esa capacidad de llamar y de acudir. Yo no sé si usted lo percibe o no, porque lo imagino ahí en casa a gustito, ¿verdad?, cenando, así con la luz apagadita, pero lo tengo aquí emocionado, está emocionado. Jorge, doble por favor el besamano cuando tú puedas, el besamano de su vida, que vamos a terminar de rematarlo ya. Sí, totalmente. Inmaculada Lefley, cuéntame cosita. Bueno, pues después de su rosario de la aurora se desalojó el templo y se montó el besamano. Toda la tarde del sábado y todo el domingo, después de celebrar su función, la Virgen del Refugio estuvo de besamano con gran afluencia de público. La solemne función estuvo presidida por don Antonio Garófano. Además, cabe recordar la tradicional ofrenda de flores. Fueron homenajeados varios hermanos que han cumplido 75 años en la hermandad. Casi nada ha visto 75 años, ¿eh? Y la presentación de los niños el día anterior, la cantidad de gente joven que tiene la hermandad de San Bernardo, es impresionante. Visto, yo pienso, y sinceramente aquí está Javier, y muchas veces lo hemos hablado nosotros, creo que San Bernardo no sabe el potencial que tiene. Es una hermandad que, bueno, que está ahí, sí, está San Bernardo, pero no sabe realmente el potencial que tiene. Y fue, yo no sé, ¿cuántos niños fueron Javier? ¿Cuántos fueron el niño? ¿Los niños que se presentaron a la vez en él? Sí, no sé, hay imágenes de la ofrenda y el templo estaba lleno de niños. Estuvos entrenando cosas, estuvos entrenando la cinturilla, estuvos entrenando la toca, la toca genial, espléndida. Sí, además yo quiero destacar, aparte de esos momentos íntimos, sobre todo de una transmisión de una religiosidad tremenda, de que la Virgen ha estado llena de esperanza, porque todos los regalos han tenido un motivo concreto. Bien, nosotros le intentamos regalar a usted un trozo de pasión, de televisión hecha desde la sinceridad, desde la sevillanía, pero tranquilamente, no sufra usted, relájese, que los que tenemos que sufrir son por nosotros. Usted en casa, tranquilo, que el Correo de Andalucía Televisión le lleva al salón de su casa, o a su dormitorio, a su cuarto, toda la actualidad cofrada, ya verá. Pero antes, atención, especialmente los devotos de San Gonzalo y de los gitanos. Y especialmente los devotos de las dos imágenes del señor en las dos cofradías. Y atención especial los que se han aficionado a coleccionar cosas en miniaturas hermosas, hermosas. Miren, vamos a hacer una cosa, en el Correo de Andalucía una campaña que consiste en lo siguiente. Si usted, escúcheme atentamente, si se hace suscriptor del Correo de Andalucía durante seis meses, le vamos a regalar este paso magnífico de San Gonzalo o de los gitanos, o de los dos. Así se lo cuento. ¿Con qué calidades, con qué cualidades? Mire, es una reproducción tallada en metal. Toma nota de esto, Manolo. Son piezas bañadas, estamos viendo ahí abajo, ¿verdad? En cobre, níquel y oro de 24 kilates. Una pieza que merece mucho la pena. Las medidas son 17 x 8 x 17 centímetros y el peso a 850 gramos. ¿Qué hay que hacer, Manolo? Tú escribes a suscripciones arroba correo andalucía punto es. Pero a mí no me ha tocado por este aquí. No, no, no. Esto no es que te toque. Esto es que te tienes que suscribir durante seis meses. Y yo te regalo lo que estás viendo. ¿Vale? Por enchufe no te va a tocar. ¿Qué cuesta suscribirse? 20 euritos al mes. Hay niños que prefieren eso antes que cualquier juguete. Seguro. Y adultos. Suscripciones arroba correo andalucía punto es. ¿Cómo lo ves, Manolo? ¿Desde cuándo? Ojo, ojo, eh. A partir de este momento. El regalo esta semana es San Gonzalo y los gitanos. La semana que viene cambia. Cambio. Y no puedo decir en qué consigue. Entonces, ¿cómo sabemos lo que...? Yo te lo diré la semana que viene. Yo ya tengo uno. Tú, de momento. Yo me quedo con San Gonzalo. Suscripciones arroba. No, no, lo que tú quieras. Correo andalucía punto es. Suscripción por seis meses. Usted escribe ahí, me quiero suscribir. Y le regalan los pasos que ha visto. San Gonzalo y los gitanos. Tan fácil como eso. Una reproducción en cobre, níquel y oro de 24 kilómetros. Merece la pena. La verdad es que sí. ¿Vale? Yo lo quiero. Lo tenéis claro, ¿no? Suscripciones arroba correo andalucía punto es. Atención durante la noche al sorteo que voy a anunciar y que tiene que ver con el paso de Palio, de la esperanza de Triana, que le va a encantar. Yo sé que le va a encantar. Bueno, recordemos, Inmaculada, vamos a recordar que durante toda la noche en Twitter nos pueden escribir a dónde. Tenemos un hashtag especial que se llama Martes Santos 14 y, como siempre, a la pasión, arroba ctv. Intentamos leer todo lo que podemos. A veces me riñen porque no los leo todos, pero bueno, no se puede. El programa tiene el tiempo que dura. El hashtag de hoy, Martes Santos 14, por favor. Queremos que interactúen, queremos que nos comenten su opinión y preguntas a nuestro invitado, Víctor. ¿Le ha gustado el de San Gonzalo, le ha gustado más o el de los gitano? Suscripciones arroba, correo andalucía punto es. A mí, bueno, a mí me han gustado los dos. A mí me han gustado los dos. Vamos con el delegado, Martes Santos, ¿qué hacemos? No hay cambio, ¿no? Al menos este año parece que hacemos con el Martes Santos un día complejo, con un par de puntos especialmente delicados, con un número de nazareno muy importante a tener en cuenta. Hacen falta en esa jornada, para arreglarlo, muchos cambios, no uno. Habría que atacar cinco o seis puntos distintos y que todos tengan arreglos al mismo tiempo, al menos pienso yo, para que se arregle el día. De lo contrario, malvamos. Inmaculada al EFLE. Como bien has dicho, compañero, definitivamente no habrá cambio en Martes Santos, a menos para esta Santa Santa. No se ha llegado a ningún acuerdo después de las reuniones mantenidas por las ocho cofradías, con el fin de encontrar una solución para aliviar el tránsito de estas. Os ponemos en situación que está ocurriendo. Al parecer el problema es el cruce entre ellas. Esto se ha convertido en un auténtico caos, un ejemplo en la Puerta de Jerez, otro en la Cuesta del Rosario, entre otros sitios. Los cortejos vienen de vuelta de la catedral. Este atasco llega a tal punto que el final de una forma un círculo que acaba cerrándose. Soluciones. Este año Santa Cruz retrasará su salida una hora, con lo que su recorrido será algo menor, discurriendo por las calles. Franco, Chapinero, para salir a cuna. Con lo que aliviaría a su ida a la catedral. Esto nos lo comentará ahora Francisco Javier Gómez, ya se hizo allá por los años 70. Por otro lado hay que destacar que el cortejo ha incrementado sus filas de nazareno considerablemente en estos tres últimos años. Recordemos que en estos tres últimos años no ha podido procesionar por la lluvia y la cofradía tardaría más tiempo en pasar. Por lo que podría ser un intento fallido para dar solución a este día. La polémica, Víctor, está servida. Bien, gracias compañera. Delegado, ¿tiene arreglo o no tiene arreglo el Marte Santo? Hombre, claro que tiene arreglo. Todo tiene arreglo en esta bendita ciudad. Lo primero que tenemos que tener es Marte Santo. Ojalá y podamos en este año 2014 volver a disfrutar de uno de los grandes días de la Semana Mayor. Bueno, por desgracia, pues llevamos tres martes años consecutivos sin poder disfrutar de sus cofradías en la calle. Situación que es que no se había dado nunca en los 104 años que tiene, 107 ya, de historia del Marte Santo. Jamás había pasado esto. Lo que yo deseo de verdad es que salgan todas, aunque me quede sin batería. En la calle delegado, no se le escapa, imagino usted, en la calle se señalan varios culpables. Hay un comentario con un cofrade muy extendido que señala con el dedo a una supuesta negativa de la hermandad de los estudiantes a cambiar absolutamente nada. Me gustaría que explicara esto. Bueno, eso es incierto. Además, quiero dejarlo muy claro. A ver. Es destacable la actitud de las ocho hermandades que componen el Marte Santo porque son conscientes del problema que tiene el Marte Santo. O sea, el Marte Santo no es que sea, hay que quitar también un poco de dramatismo, ¿no? O sea, no es que sea un día que pueda tener un gravísimo problema, problema de bloqueo, porque por los recorridos que tienen, por las hermandades del día, se producen multitud de cruces. Y hay un par de horas concretas en el día en donde pasa igual que en la madrugada, ¿no? Se cierra la famosa pescadilla, ¿no? Llega a las ocho, entre las ocho y ocho y media de la tarde. Esa es la hora concretada. Pero sí quiero dejar muy claro que no hay ninguna hermandad del día que se haya negado. No es cierto que los estudiantes hayan apostado. No hay ninguna, no hay absoluto, porque además la actitud, y no cabe de otra manera. O sea, el día es lo suficientemente complejo como para que, si no hay implicación de todas las cofradías, sea posible. Entonces, con lo cual, no hay implicaciones por parte de todas, ¿no? Porque si no llegamos a ese acuerdo, es que no hay implicaciones por parte de todas, ¿no? Lo que pasa es que, es cierto, y eso no se puede negar, en el día no se arregla con un cambio de una cofradía. Ya hemos tenido el ofrecimiento de la hermandad de la Candelaria, que es de destacar. Para salir los primeros, ¿no? Para ser los primeros, por decir, bueno, pues si hay una solución o puede servir para algo, pues ahí está la actitud. Muy, muy loable. Lo que pasa es que realmente el problema del Marte Santo está en el eje central del día, ¿no? Y sobre todo en que, bueno, que una hermandad como Santa Cruz, que sale, es la que más próxima tiene su salida de la catedral. Da una vuelta enorme. Una vuelta tremenda, tremenda. Es insufrible lo que tarda Santa Cruz en la actualidad. Bueno, con la nueva fórmula que ya se intentó, no nos ha dejado el tiempo, si volvería a tener un recorrido normal, ahora mismo Santa Cruz lo que ha estado haciendo es tardar cuatro horas en llegar a la campana. ¿Influiría mucho, Javier, también que en ese arreglo del Marte Santo, no, no, también influye mucho que haya un par de hermandades que tiene o junta rectora o tiene un comisionado? Bueno, obviamente ha pasado de todo, ¿no? Y eso, pues por desgracia, primero por la situación particular de esas hermandades que no ha sido la normal, ¿no? No es el estado normal a no tener la posibilidad de celebrar cabildos generales y que sus hermanos puedan mostrar su opinión, ¿no? Y obviamente, ante cualquier cambio, pues hemos estado en una situación distinta al resto. Señor Güemes, nos dicen todos los amigos del Twitter que la mejor solución sería que se fueran las nubes y apareciera el sol. Sin lugar a dudas. Pero uno de ellos nos pregunta la candelaria por los estudiantes y adelantar horario. ¿Usted cree que esa es la solución? Bueno, el día, desde luego, necesita tiempo. El día ha tenido un crecimiento importante. El Marte Santo quizás sea uno de los tapados de la Semana Santa, porque cuando se empieza a echar cuenta de número de nazarenos va detrás de la madrugada, por delante del domingo de Ramos. O sea, el Marte Santo tiene un volumen de cofradías en la calle importante, que además, afortunadamente para esas hermandades, pero para preocupación mía, no tengo ninguna duda de que las nóminas han ido creciendo después de tres años sin hacer estación de penitencia. Y van a crecer mucho más, evidentemente, ¿no? Yo he comentado públicamente que porque hay hermandades en las que hay niños que todavía no saben lo que es vestir la túnica de su hermandad. ¿Hace falta más tiempo de paso? Hace falta más tiempo. Bueno, los principales problemas en la estructura del Marte, ¿cuáles son? Porque si estamos hablando de que en el eje de la jornada, delegado, hay grandes problemas, ¿cuáles son? Pues el bloqueo a la puerta. ¿En dónde está bloqueo? ¿Puerta Jerez? La puerta Jerez, evidentemente, es uno de los bloqueos por la sencilla razón de que cuando baja la primera hermandad hacia la derecha, pues ya tiene que estar libre el paso de la puerta Jerez. Y la hermandad de los estudiantes es una hermandad que ha crecido muchísimo, que es una hermandad que saca 1.700 nazarenos, que no es una cofradía fácil de mover. Y el otro problema grave es la salida de la calle Franco hacia la cuesta del Rosario, pues la cruz de guía de los Javier Ebe, el palio de la Candelaria, la ida hacia la Campana, cruzando por la Plaza del Pan. El Marte Santo no se puede permitir ninguna relajación, por simple que sea. O se cumplen los horarios estrictos que existen, pero no solo los de la carrera oficial, que es el problema añadido del día. Hay días que son complejos, pero cumpliendo los horarios de la carrera oficial, pues van saliendo. Hay momentos en el mismo Marte Santo, que entre hermandad, por ejemplo, San Esteban y San Benito, hay una cofradía de por medio, que los estudiantes, que tienen una hora y cuarto de paso, y San Benito llega casi a coger a San Esteban llegando a su templo. Son problemas de espacio, evidentemente. Javier Gómez, por parte de las cofradías, ¿qué opina el consejero que hace falta que ellas aporten, ofrezcan, para acercar la solución? Porque usted, por más que arbitra el partido, necesita que los equipos jueguen y jueguen con limpieza. ¿Qué hace falta por parte de las cofradías? Porque habla de buena exposición, pero hará falta un pasito más. Claro, yo soy consciente que el problema, o las soluciones posibles al día, conllevan más cambios de perfiles de cofradías en la calle que cambios de itinerarios. Porque yo no soy partidario de cambios de itinerarios. Por ejemplo, expliquemos, por favor, qué es un perfil. ¿Cómo sería cambiar un perfil? Hay cofradías que están acostumbradas, es una costumbre. En Sevilla es muy dada a hacer tradiciones muy pronto. Bueno, las tradiciones también se rompen. Las tradiciones de hoy a mañana se cortan. Si miras la historia de la Semana Santa en Sevilla, pues ha habido importantes. A ver, ejemplo de cambio de perfiles. Yo entiendo que hay cofradías que están acostumbradas a salir a una hora temprana y una entrada temprana. Sin embargo, en contrapartida hay cofradías que sufren unas entradas muy tardías. Cuando eso hace unos años era importante o se le daba valor, hoy en día ya no. No, es más, es un problema. Hoy en día estamos sufriendo... Claro ejemplo de la hermandad de la bofetada. La bofetada es un claro ejemplo de que hace una hermandad tremendamente caloría. Una hermandad que sale, se queda parada en lo que es en el corte inglés y después, de vuelta, por mucho que intente correr, esa cofradía llega ahora muy intespectuosa y con cierto determinado sitio donde es hasta peligroso, podemos decirlo también. La calle, por desgracia, no tiene el ambiente que se tenía en Sevilla, en Semana Santa, ni en cualquier otro día hace años. Hoy en día es muy distinto. Entonces yo cuando me refiero a cambios de perfiles, pues evidentemente, yo sé que es complejo en una hermandad, cambiar el estilo de decir, pues bueno, por ejemplo, la bofetada, en vez de salir a las 8 de la tarde, que salir a las 4 de la tarde. ¿Y a lo mejor no estaría dispuesta la bofetada? Bueno, sí, pero lo que pasa es que el problema añadido del día es que no puede estar solo una o dos dispuestas. Necesitamos 5 o 6. Porque tiene tanta complejidad y cruces que no solamente con el cambio de dos es factible. Habría, perdón, habría una solución delegada un poquito más factible que sería, de alguna forma, limitar el martes. ¿Se podría sentar el delegado con las hermandades y decirte, tenemos que poner frenos, esto no puede crecer más? Que yo recuerdo, hasta no hace tanto, se llegó a hablar de la posibilidad de que una nueva hermandad entrara a la nómina. Yo decía, ¿cómo puede ser? Yo lo veía complicado, yo lo veía complicado. Pues se llegó a hablar, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, estaba hablando de la mandada de la misión, vamos. Se llegó a hablar, evidentemente, y que, bueno, que yo no soy lo más autorizado para decidir si o si no. Lo que sí puedo decir claramente es que la situación del día es totalmente imposible que pueda entrar. Entonces, ¿la solución al Marte está lejana, Javier? Yo no pierdo la esperanza, yo no pierdo la esperanza, yo estoy convencido de que el día tenemos que arreglarlo. El día merece tanto la pena, es tan grande el Marte Santo, que realmente, yo creo, porque además yo soy de los que piensan que las cofradías tienen que salir a la calle con una dignidad. No se puede salir a la calle con el cronómetro en la mano, para el cronómetro ya estoy yo. Yo creo que las cofradías se deben de permitir el tener su son, su ritmo y su forma. Podemos decir, Javier, para que tengamos un Marte Santo, como podemos, para disfrutarlo, como puede decir este delegado actual, ¿tienen que colaborar todas? Todas. Todas. Entonces, esa colaboración que digamos que existe entre las hermandades, en el Marte Santo no existe, ¿no? Sí, existe, sí. Entonces, ¿por qué? Entonces no entiendo, de verdad, Javier, yo desde el punto de vista cofrade, si todos, yo entiendo que cada hermandad tenga su idiosincrasia y que todas, pero bueno, aquí consiste en el beneficio del día, de la jornada y de todas las hermandades, porque en definitiva, las hermandades en sí no están todas bien y ni están todas de acuerdo. ¿Por qué no se llega a esa situación de conjunto, no? De decir, mira, vamos a intentar, pues yo cambio, y podemos ver a lo mejor cambios de decir, bueno, por lo mejor que te digo yo, el Marte Santo en contra de los Javier, la cuarta en pasar por la campana, ¿no? Lo que pasa es que, verás, que tú eres hombre de cofradías y sabes cómo funciona esto en Sevilla, ¿no? O sea, no es solo la opinión y la colaboración de un hermano mayor o de incluso una junta de gobierno, ¿no? Los cabildos son soberanos, los hermanos son los que tienen que aportar y decidir si sí o si no. Bueno, obviamente el primer paso es que las juntas de gobierno estén totalmente convencidas de que es factible. Esto no se hace de un día para otro, yo soy consciente. También es cierto que ha hecho mucho daño a los tres años de agua. Y ahora pregunto, ¿podría llegar un momento que se pudiera decir, como decimos normalmente los cofrades, que llegara un baculazo y dijéramos, señores, esto es por aquí, por aquí, por aquí y esto es lo que hay? Espero que no. Nos lo apunta que las redes, ¿eh? ¿Por qué no se imponen? Bueno, pues, verá, porque yo creo que somos, teóricamente, debemos de ser laicos, serios y coherentes, que debemos de regularnos nosotros antes de que nos lo impongan. Luego nos molestaría mucho cuando llegara, no me gusta la palabra del baculazo, pero una imposición desde la autoridad eclesiástica. Yo creo que hay que agotar las vías del diálogo y de la compresión y sobre todo trabajar. Bueno, bueno, trabajar. Nosotros sabemos que eres muy trabajador, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, ¿puede ser, no? Sí, sí, claro, por supuesto. Por cierto, lo que usted quiera, arroba la pasión CTU. A ver, delegado, como cofrado. ¿Le parece bien o mal que una hermandad le diga a los costaleros cómo deben uniformarse? Usted tiene que ir de blanco, sin tiranta y tal y cual. ¿A usted qué le parece? Y usted puede opinar lo que quiera, ¿eh? Arroba la pasión CTU. Verás, yo me parece lógico. Bien, ¿no? Entonces. Me parece bien. Es más, lo he hecho, he sido mayordomo de mi hermandad y lo he hecho. Siempre y cuando esté dentro de una lógica, tampoco hay que llegar a las obsesiones. Pero a mí sí me gusta la uniformidad. Igual que me gusta que los hermanos vayan en condiciones con las túnicas decentes y con todos los perejiles, me gusta que las cuadrillas de costaleros también acompañen a los más grandes que tiene una hermandad en la calle. Pero, Javier, es que es un puesto más dentro de la hermandad. El que sale de Monaguillo es hermano y el que es hermano costalero debe de llevar. Bueno, otro debate abierto. Delegado, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por ofrecerme la posibilidad de compartir y de decirle a... Si puedo ayudar algo más a convencer a alguien. Bueno, nos quedamos con dos claves. Una, fuera dramatismo con el caso de Santos. Y dos, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando con una confianza. Le damos con que alguno hermano mayor que si quiere yo se lo damos ahora mismo. No, 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 en absoluto. Un tirocillo de oreja, tampoco. En absoluto. Yo estoy tremendamente contento con los hermanos mayores. Y más, y ojo, que para mí es importantísimo con el cuerpo de diputados mayores de gobierno que hay en el martesano. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Por cierto, qué rica está la torrija de la Bacería San Lorenzo. Usted dirá, ¿por qué dice este hombre esta hora? Nos han regalado unas torrijas. Después le vamos a dar al señor delegado con las pruebas. Saben a vinito riquísimo. Doy fe. Yo tengo un hambre ahora mismo, de verdad, pero hambre. Inmaculada. Algún mensaje rápido que nos vamos, venga. Pues mira, Eduardo Padilla, si hace falta tiempo de paso, ¿por qué no se abre antes la carrera oficial? Buena pregunta. Álvaro Aguilar dice, no tiene arreglo porque el Consejo no quiere. Si fuera tajante, nada de esto ocurriría. Vale. Diga usted lo que quiera, lo que le esté dictando ahora a su conciencia, a su corazón. Estamos en directo, el Correo de Andalucía Televisión, este programa se llama La Pasión y enseguida estamos con los compañeros de Más Pasión 7, ya tenemos portada para la revista de este domingo y voy a anunciar un sorteo, vamos a ver Niños Jesús de Praga, viene el hermano mayor del cachorro, tenemos la papeleta, tenemos las noticias de última hora, bueno, las redes sociales, venimos ahora, La Pasión no acaba.